La diputada Alma Zapat. Alma, por favor, lo más breve posible. Gracias. Bueno, gracias José. Saludo también a todos los compañeros diputados, al presidente de la Cámara, Sergio Massa, a Luis, ministro. Gracias, presidente, porque yo no sabía que las preguntas se recepcionaban hasta el jueves. Una pregunta, ¿el resto de las preguntas se las acerca el ministro o las puedo hacer rápidamente? Pregunto. Hagamos una pregunta como simbólica y el resto de las preguntas yo me encargo de acercársela al equipo del ministro y posteriormente pasarte las respuestas. Si es que no las contesto ahora mismo. Gracias. Perfecto. Sí, porque son muy importantes todas, José. Bueno, la pregunta que voy a hacer es sobre mi provincia, la provincia de Neuquén. Como otras provincias, tenemos el proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, que es el programa PICIAR. El Ministerio de Producción de Neuquén prioriza una serie de inversiones, como la compra de camiones de frío para traslado de carne, o la ampliación del mercado consentador. Mi pregunta es si está previsto cuándo van a estar disponibles estos fondos. Después, obviamente, se tratan las demás preguntas sobre circulación, créditos, tasas, cenaza, cartas de porte y demás, que si se las acerca, José, le voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma.